Dependemos de ti Nada en nuestra fuerza Permanecerá Si no estás tú Manifiesta tu amor Solo tú podrás cambiar Atmosferas En todo lugar Jesús Eterno tú Nadie se resiste Al gran poder Gloria y honra Hacia ti Eterno tú Nadie se resiste Al gran poder Gloria y honra Está tu amor Solo tú Podrás cambiar Atmosferas Y en todo lugar Jesús 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 Eterno tú Nadie se resiste Al gran poder Glorio y honra Glorio y honra Hacia ti Jesús Jesús Nadie se resiste A ti Jesús Y en este lugar Hoy honramos tu presencia Hoy reconocemos tu importancia Tu poder Tu gloria Jesús Honramos tu presencia En este lugar Y reconocemos que quien reina eres tú Honramos tu presencia En este lugar Y reconocemos que quien reina eres tú Honramos tu presencia en este lugar Y reconocemos que quien reina eres tú Honramos tu presencia en este lugar Y reconocemos que quien reina eres tú Honramos tu presencia en este lugar Y reconocemos que quien reina eres tú Honramos tu presencia en este lugar Honramos tu presencia en este lugar Honramos tu presencia en este lugar Y reconocemos que quien reina eres tú Honramos tu presencia en este lugar Honramos tu presencia en este lugar Honramos tu presencia en este lugar Y reconocemos que quien reina eres tú Eterno tú Eterno tú Eterno tú Nadie se resiste Nadie se resistirá A tanta misericordia A tanta misericordia A tanta misericordia Eterno tú Eterno tú Eterno tú Jesús Jesús Te damos gloria Te damos gloria Y honra a ti Jesús Jesús Te damos gloria Y honra Por unos minutos más levanta el volumen de tu voz Jesús Te damos gloria Y expresa la realidad del amado Te damos gloria y honra a ti Jesús 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 No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Jesús Como hijos Jesús Hoy estamos aquí adorándote Honrando tu presencia Hoy estamos alabándote a ti Porque no hay nadie como tú Tú lo eres todo Jesús Tú lo eres todo Jesús Todo Jesús Y tú lo llenas todo en todo Te damos toda gloria Recibe Recibe nuestro corazón Eterno tú Eterno tú Eterno tú Nadie se resiste al gran poder Gloria y honra hacia ti Eterno tú Nadie se resiste al gran poder Gloria y honra hacia ti Eterno tú Nadie se resiste al gran poder Gloria y honra hacia ti Eterno tú Nadie se resiste al gran poder Gloria y honra hacia ti 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 No hay resistencia Nadie se resiste a ti No nos resistimos a tu amor Nos entregamos por completo Delante de ti Señor No hay resistencias, no hay resistencias para tanto amor No hay resistencia para tanta gracia No me resistiré a tu amor Me dejo llevar por ti, me dejo llevar por ti Oh, soy sumergido en tu amor Soy sumergido en tu amor Soy sumergido en tu amor Tu amor lo propuso, tu amor Nos introducimos a ese gran amor de Jesús Entramos en tu corazón Jesús Declarando tu eternidad importancia Entramos profundo en tu amor Entramos profundo en tu amor Entramos profundo en tu amor Una generación que no se ríe Una generación que no se paraliza Una generación que no retiene el amor del Padre Sino que se entrega por completo a Él A Él, a Él, a Él, a Él, a Él Toma tu lugar de mí, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él Te abro la puerta y toma tu lugar en mí ¡Abrimos la puerta! Jesús, Jesús, toma tu lugar en mí Jesús, te abro la puerta y toma tu lugar en las naciones de la tierra Jesús, te abro la puerta y toma tu lugar en las naciones de la tierra Jesús, te abro la puerta y toma tu lugar en las naciones de la tierra Jesús, te abro la puerta y toma tu lugar, toma tu lugar No me resisto y quiero más 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 Más de ti, papá No me resisto y quiero más de ti No me resisto y quiero más de ti No me resisto y quiero más de ti, papá Gracias.